El presidente Enrique Peña Nieto abanderará este próximo 31 de mayo al seleccionado nacional de fútbol que participará en el Mundial de Rusia 2018. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario invitó a los jóvenes aficionados a participar en un sorteo para lograr una de las cinco invitaciones dobles a este evento que se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento de la CDMX. En dicha convocatoria se precisa que podrán participar jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años que cuenten con redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, y sigan las cuentas oficiales de Presidencia de la República y GOV.mx. Los invitados serán seleccionados mediante sorteo y quienes resulten ganadores deberán confirmar el nombre de sus respectivos acompañantes. La totalidad de los gastos de transportación al Centro de Alto Rendimiento de la CDMX deberán ser cubiertos por el interesado. Finalmente, se precisa que la convocatoria cerrará el este martes 29 de mayo a las 23.59 horas.